Hoy os traemos un duelo muy interesante, el Nissan Juke, un veterano suburbano que pese a sus años en el mercado sigue siendo un top ventas y el Foreco Sport que en cambio aún no ha despegado en ventas y pretende hacerlo con esta nueva actualización ¿Estará a la altura del Juke? Vamos a verlo Si miramos al apartado exterior, el Nissan Juke es sin duda inconfundible Cuenta con una estética con mucho carácter que por lo general o te encanta o lo odias Se trata de un vehículo muy musculoso, por así decirlo, con unos paragolpes muy voluminosos y unos pasos de rueda bien marcados que sobresalen si observamos de perfil Además, los faros delanteros están divididos y la parte trasera destaca por disponer de una línea decreciente en el techo que le aporta cierto aspecto coupé También conviene destacar que esta versión denominada Head Sport Playstation, de la que solo se han fabricado 500 unidades Tiene este color morado específico, unas llantas de aleación pintadas en negro y que le dan un toque deportivo Y unos vinilos decorativos grises que recuerdan a la consola japonesa Por su parte, el Foreco Sport todavía se encuentra en su primera generación Pero el lavado de cara sufrido por este suburbano americano ha sido tan grande que parece un coche completamente nuevo En la firma del Ovalu Azul aseguran que en su elaboración han utilizado más de 2.300 piezas nuevas No obstante, a primera vista se reconoce fácilmente como un EcoSport Lo que más nos llama la atención en esta unidad, que dispone del paquete deportivo ST-Line Es una carrocería azul oscuro que contrasta con un techo en blanco Las llantas de aleación son de 18 pulgadas y cuestan 500 euros, ya que de serie serían de 17 Y también añade un pequeño spoiler trasero encima de la luneta Está claro, es un coche muy pintón y tan original como el Nissan Juke, ¿no crees? Llegó la hora de comparar los maleteros Empezando por el Nissan Juke, tenemos una apertura del portón manual Y una boca de carga estrechita condicionada por la forma del propio portón Además de alta, algo que dificulta la carga y la descarga del equipaje o lo que en él llevéis Lo bueno es que esta superficie es prácticamente plana y eso sí que es ergonómico Siempre y cuando usemos este fondo en su posición más elevada, que sería el caso actual ¿Qué más podemos hacer? Para empezar, aquí debajo tenemos un espacio volivalente para guardar más cosas Que en este caso alberga únicamente un kit de emergencia, que no ha hecho falta Y debajo del propio fondo, lo que tenemos es un kit repara pinchazos y un gancho de arrastre Aparte de una máquina de hinchado, o sea que no hay rueda de repuesto Esta pieza entonces podríamos dejarla, si queremos, en la posición más baja Para ganar esa pequeña capacidad de carga extra Si queremos más capacidad, diréis, ¿y qué pasa con la bandeja? La bandeja no la hemos tirado porque queda integrada en el portón al levantarlo Así que en este caso la vamos a respetar Para ganar capacidad, como decía, abatiremos los asientos desde aquí mismo En disposición 40-60, 60-40, dependiendo del orden que sigáis Y nos quedan ahora 1.189 litros, con un pedazo de escalón cierto, pero salvable Si recuperamos esa posición elevada del fondo del maletero Siguiendo con el Foreco Sport Para empezar, no busquéis la apertura del portón aquí, que me ha pasado a mí Porque no está, está integrada en el piloto derecho Y la gran novedad es esta, que se abre lateralmente Además de uno estará como ya hace un rato ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien, para empezar, salta a la vista que no tiene nada que ver, ¿verdad? Boca de carga mucho más grande, más bajita Mucho más fácil para carga y descarga y demás Y más posibilidades, ¿cuáles? Bien, para empezar, la micro bandeja Tiene esta posibilidad, que sería para acceder al fondo del maletero En este caso ahora mismo, para tener mejor iluminación Que me va genial para enseñároslo ¿Qué más juegos tenemos? El fondo del maletero tiene varias posibilidades La primera sería esta de aquí, que sería la más normalita Que nos permite tener una superficie llana Con la facilidad de carga y descarga que eso nos supone Y la capacidad sería de 356 litros Dos litritos más únicamente que el Juke Si queremos algo más, lo conseguiremos con esta capacidad más baja Que ganamos apenas dos o tres dedos de profundidad Y si necesitamos más, lo primero será retirar nuestra querida bandeja Que está bastante dura Y ahora, si conseguimos retirarla, podemos también lanzarla Y si queremos más capacidad, la conseguiremos abatiendo también estos asientos Desde aquí mismo Uff, ojo con el canto este que me da ya más de una vez Y nos quedarán 1.238 litros Ahí sí que ganamos al Juke Y nos queda un pedazo de escalón, cierto ¿Cómo lo salvamos? Con dos pasos El primero, poniendo el fondo del maletero En esta posición algo más elevada Inclinada, ¿verdad? Vale, nos sigue quedando inclinado Pues tenemos un segundo paso Que es acceder desde las plazas traseras Para levantar lo que sería la bancada del asiento únicamente Y así puede bajar más el respaldo Quedando prácticamente llano Y haciéndolo más práctico y más aprovechable En resumen, los dos son buenos maleteros Pero el del Foreco Sport sería más grande Y tendría más posibilidades En lo que se refiere al habitáculo No se trata de los modelos más espaciosos de su segmento Como podrían ser el Seat Arona o el Citroën C3 Aircross Para empezar, el Foreco Sport recuerda mucho al Ford Fiesta Las formas de su interior son prácticamente las mismas Aunque hay un nuevo volante Un cuadro de instrumentación muy claro Con un pequeño display TFT entre los relojes Y una consola central con pocos botones Presidida por una gran pantalla multimedia de 8 pulgadas Desde la que podemos controlar el audio, la navegación y otras aplicaciones Tiene muy buena visibilidad al ser grande y estar en una posición elevada Pero queda un poco pegote al sobresalir tanto del salpicadero y no se retracte Mientras tanto, los huecos en su interior no son muy grandes Ni en las puertas ni en la guantera En las plazas traseras hay poca amplitud para las piernas Aunque no pasa lo mismo para la cabeza Personas que miden hasta 1,80m aproximadamente no deberían tocar el techo Eso sí, la calidad de materiales es muy buena Con cuero y piel vuelta en los asientos y materiales esponjosos y agradables al tacto En casi todo el panel de mandos y en las puertas Precisamente en esa parte, el chup da una de cal y otra de arena Hay zonas, como la cubierta de la instrumentación o el interior de las puertas Que están forradas en un cuero de gran calidad Sin embargo, la consola central y otras partes cuentan con un acabado negro piano Que, aunque está muy bien ajustado, peca de ser un plástico demasiado duro Y parece atraer las huellas de los dedos nada más mirarlo Los asientos son cómodos y también tienen un cuero y piel vuelta En cuanto a los mandos, a pesar de tener bastantes botones físicos Son fáciles de utilizar Aunque la pantalla multimedia está algo anticuada En una posición baja y es pequeña, de 6 pulgadas Lo que sí que me encanta son los detalles diferenciales de esta serie especial Como la plaquita con el número de serie Las alfombrillas específicas O los cromados en los umbrales de las puertas Por último, detrás no sobra el espacio para las cabezas Aunque en cuanto a piernas, hay un poco más de amplitud que en el Foreco Sport Bien, del Foreco Sport, a nivel de conducción Lo que más nos ha gustado respecto al Juke sería la dirección Que la encontramos más precisa Aunque al inicio parece un pelín más dura Pero eso nos da más feedback o te da más sensibilidad Un retorno de lo que está pasando en la rueda Y yo lo prefiero así La suspensión también me ha gustado más Está más equilibrada y es algo más dura Balancea un pelín menos este El motor también tiene mejor rendimiento Pese a ser más pequeño Porque este es un 1000 tricilíndrico Que tiene la vibración y ruido típica de un motor de ese tipo Pero tiene 140 caballos Muy aprovechables, muy elástico Y en definitiva me ha gustado más este de los dos Y la posición también ha sido mejor en este Ambas son más altas de lo que a mí me gusta Que son típicas de los SUV Pero esta es algo menos que el Juke Así que también me quedaría con la posición del EcoSport La pantalla, importantísimo Que es una de las grandes bazas Es la joya de la corona de este habitáculo La pantalla sin duda No es que sea mejor que la del Juke Es que es de las mejores que he visto 8 pulgadas, arriba de todo Con esta definición Con conectividad plena, intuitiva, rápida y fácil Si estuviese ligeramente inclinada hacia el conductor Sería un 10 Pero bueno, digamos que está ya en excelente Y del Nissan Juke En su versión GT Sport Playstation Lo que más nos ha gustado respecto al Ford EcoSport en conducción Ha sido el asiento Que ambos son cómodos Pero este recoge mejor Y el estáticamente no se nota tanto Pero una vez en conducción Y sobre todo en una cartera de curvas como esta Se agradece y mucho La visibilidad también me quedo con esta, la verdad El cambio también prefiero el del Juke Porque tiene un recorrido más cortito Y es más divertido Los consumos también serían mejores en el Juke No están muy por debajo Pero entre medio litro y un litro Mientras con el otro estábamos entre 7 y 8 Con este tipo de conducción alegre y demás En este estaríamos entre 6 y 7 Y la rumorosidad también es mejor en este Obviamente porque el otro es un tres cilindros Entonces siempre suena un poquito más Y se percibe un poco más de vibración en el habitáculo El Ford EcoSport puede escogerse de momento Con un único bloque de gasolina turboalimentado 1.0 EcoBoost con 100 caballos 125 o 140 Como es nuestro caso Y con un motor diésel 1.5 TDCi de 100 caballos A la espera del nuevo 1.5 EcoBlue con 125 caballos Por otro lado El Nissan Juke se puede combinar con un motor diésel de 110 caballos O con tres distintos de gasolina De 95, 115 que sería el caso O 190 caballos El Nissan Juke incorpora desde el acabado más básico Las clavijas ISOFIX Reposacabezas activos Espejos retrovisores eléctricos y calefactables Ordenador de abordo Llantas de 16 pulgadas Climatizador Control de velocidad Mandos en el volante Bluetooth Puerto USB O paros antiniebla Por otro lado El Foreco Sport incluye desde el nivel 3 Plus Una pantalla multimedia de 8 pulgadas Conectividad para Android Auto y Apple CarPlay Limitador de velocidad 9 airbags Luces diurnas de tipo LED El sistema Sync 3 Sensores de aparcamiento traseros O navegador Sin incluir los descuentos que puedes conseguir en Carnovo El Nissan Juke tiene un precio inicial de 12.900 euros Un poquito menos que los 13.786 euros En los que empieza el Foreco Sport Si estáis buscando un coche para moveros por ciudad mayormente Hacer carretera de vez en cuando Y alguna que otra excursión al campo Ambos candidatos podrían ser una buena opción Mientras que el Nissan Juke es más vistoso Tiene más personalidad Y es algo más económico El Foreco Sport está mejor acabado Y tiene mejor equipamiento tecnológico ¿Con cuál te quedarías? Lo que más os ha gustado del Nissan Juke Ha sido la posibilidad de equipar un motor con 190 caballos Esta imagen tan original Y la exclusividad de esta versión La GT Sport Playstation Y del Foreco Sport El buen funcionamiento del sistema multimedia El diseño deportivo del paquete ST-Line Y la calidad de los materiales interiores Si os ha gustado esta prueba Darnos likes, comentar Suscribiros al canal Y hacer clic aquí arriba O entrar en carnovo.com Para descubrir hasta cuánto os podéis ahorrar En estos u otros coches nuevos Gracias y hasta el próximo vídeo Gracias 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 Gracias